Muy buenas tardes, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte les da la bienvenida al evento de presentación de propuestas para su apertura para la Diputación Pública Nacional número L109-638-009-0009-57-N-9-2023 para llevar a cabo los trabajos de reconstrucción de puentes de la Red Federal Libre del Peaje en el Estado de Nayarit con una meta de dos puentes, el pozo chino en el kilómetro 0 más 750 y el paso superior del ferrocarril en el kilómetro 221 más 820, el cual se realizará con base a lo establecido en el artículo 37 así como en los artículos 59 al 62 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y en apego al protocolo de actuación de contacto con particulares, el cual podrá ser consultado en la liga que aparece en la pantalla y por lo cual será videograbado y subido a la página de la dependencia. Siendo las 12 horas del día 3 de abril del año 2023, se da inicio al acto de presentación de propuestas para su apertura por parte de un servidor, Ingeniero Rugandario Sotomendibir, subdirector de obras de este centro de servicio de Nayarit, para lo cual tengo el gusto que me acompañen los funcionarios y servidores públicos que a continuación se autopresentarán. Buenas tardes, Fernando Padrón Trasviña, jefe de la unidad de asuntos jurídicos. Muchas gracias. Informarles que fueron invitados a este evento la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, el Instituto Tecnológico de Tepic, el Colegio de Ingenieros Civiles, la Asociación Mexicana de Industria de la Construcción, AC, el rector de la Universidad Tecnológica de Nayarit, mediante oficio 6.17.404.058, diagonal 2023, y con la misma nomenclatura únicamente cambiando el número consecutivo, el 059, el 60, el 61 y el 63 de fecha en el 14 de marzo de 2023. Así como también se dio aviso y fue invitado al órgano interno del control de esta Secretaría, mediante oficio 6.17.404.057, diagonal 2023, de fecha 14 de marzo de 2023. Pues antes de dar inicio al acto de presentación de propuestas, agradeceré que entre los participantes elijan a un representante en común para la firma de los documentos. ¿Está de acuerdo? Diga por favor su nombre y la empresa, por favor. Vengo representando a la empresa Legal y SADCB, el nombre es el ingeniero Roger Leblanc Lezaba. Muy bien, conforme al artículo 37 procederemos a, como se presentaron los documentos, la lista de participantes, recibiremos los documentos mismos y serán aperturados por los compañeros aquí presentes, los cuales verificarán que se cuente, que cumplan con todo el indicado numeral número 13 de la convocatoria, así como lo señalado en la Junta de Declaración. Cada proposición será abierta para revisar que se cumpla de manera cuantitativa para posteriormente llevar a cabo una revisión más a detalle. Es importante mencionarles que si algún documento no se encuentra en la propuesta, no es identificado por nosotros, se deshará de su conocimiento y ustedes podrán constatar y verificar. Si el documento no se encuentra, se anotarán en el acta correspondiente. Muy bien, entonces a continuación, en el orden de la lista, recibimos los paquetes en uno del grupo legal y SADCB. Por favor, identifiquen su paquete y procedemos a favor. A mí me tocó aperturar el grupo legal y SADCB en asociación con Constructora Villa de Colima, SADCB. Yo voy a aperturar Fuentes y Maniobras, SADCB. Muy bien, entonces aperturamos el paquete y obtenemos la información de la comunicación. que es Constructora Villa de Colima, SADCB. que es Constructora Villa de Colima. Sí, 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 sí. ¿Qué es Constructora Villa de Colima? Gracias. 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 Bien, entonces, ahora procedemos a obtener el escrito de proposición, que es el numeral 12, 12, y el 13, que es el catálogo de conceptos, y el 22, el programa de ejecución general de los trabajos. Gracias. 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 Muy bien, procederé a listar los documentos y ustedes me van indicando si se encuentra o no el documento. Iniciamos con la manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos. Cuentas y maniobras, presente documento. Legal y presentado documento. Materiales de equipos de instalación permanente. Legal y presentado documento. Cuentas y maniobras, presente documento y una pucha para el saludo posible. La descripción de la prevención integral propuesta por licitante. Legal y presentado documento. Cuentas y maniobras, presente documento. Organigrama y currículum de cada uno de los coordinadores técnicos. Legal y presentado documento. Cuentas y maniobras, presente documento. Manifestación escrita bajo protesta de ser verdad en las partes que tú contratarás. Perdón, repasémosle. Relaciones de contratos de trabajo similares. Legal y presentado declaración. Cuentas y maniobras, presente documento. Ahora sí, la manifestación escrita donde manifieste las partes que tú contratarás. Legal y presentado documento y sí, sus contratarás. Cuentas y maniobras, presente documento y sí, sus contratarás. Las declaraciones fiscales de los dos últimos efectivos fiscales, 2020 a año último. Legal y presentado declaración. Cuentas y maniobras, presente documento. La relación de maquinaria y tipo de construcción. Legal y presentado documento. Cuentas y maniobras, presente documento. La verificación y identificación de laboratorios que pretenden al asesoramiento de la calidad. Legal y presentado documento. Cuentas y maniobras, presente documento. El organigado. No. El convenio de participación con votas. Legal y presentado documento. Cuentas y maniobras, presente documento y participa legal y igual. La relación de bancos y materiales propuestos por el visitante. Legal y presenta croquis y retrocedores. Cuentas y maniobras, presente documento y croquis. Muy bien, pasamos a la propuesta económica. Las dos empresas participantes presentaron la carta de proposición y el catálogo y el catálogo de conceptos mismos que fueron sustraídos para ir elaborando el año. Pasamos al punto catorce, que es análisis detallado de los precios militarios. Legal y presenta análisis. Cuentas y maniobras, presente documento. análisis. El estado de insumos que intervienen la integración de la propuesta. Legal y presenta listado. Cuentas y maniobras, presente listado el estudio. Análisis, cálculo, integración del factor de salario real. Legal y presenta análisis. Cuentas y maniobras, presente el cálculo. Cálculo, integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo. Legal y presenta análisis. Cuentas y maniobras, presente el análisis. Análisis, cálculo, e integración de los costos indirectos. Legal y presenta desbloque. Cuentas y maniobras, presenta los análisis. Análisis, cálculo, e integración del costo por financiamiento. Legal y presenta y la utilidad. Un poquito. Cultura, presente el análisis. La utilidad propuesta por el licitante. Legal y presenta utilidad. Cuentas y maniobras, presente utilidad. Cuentas y maniobras, presenta utilidad. Inpliación del análisis de los costos voluntarios básicos y los materiales. Legal y presenta la relación de base. Cuentas y maniobras, presente El punto número 22, que es el programa mensual de ejecución general de los trabajos. Las dos empresas participantes cumplieron con el documento, mismo que fue sustraído para elaborar el acta. Continuamos con el punto número 23, que incluye los programas mensuales a corto o directo, calendarizados y participados, consistentes en la mano de obra, maquinaria, materiales, equipos de instalación permanente y personal profesional técnico-administrativo al servicio de los trabajos. Legal y presentada programas. ¿Cuántas maneras presenta el programa de mano de obra? ¿No más el de mano de obra? No vendrá adelante, porque muchas veces lo ponen en calcetito. Ah, sí. Sí, mano de obra, maquinaria, equipo, profesional profesional técnico-administrativo. ¿Cuántas maneras presenta el programa? En relación de personal discapacitado. ¿Eso es 24? En 24. Legal y presenta el documento. ¿Puedo presentar el documento? Sí, sí, sí. Cuentes y mayores presenta el documento, una publicación. ¿Relación de contratos cumplidos? Legal y presenta la relación. Cuentes y mayores presenta la relación. ¿La evidencia documental para acreditar en la relación de contratos? Legal y presenta la evidencia. ¿Documento proporcionado por el convocante? Cuentes y mayores presenta la evidencia documental. Documento proporcionado por el convocante, como son las frases de licitación, el modelo de contrato, las frases de aclaración. Cuentes y mayores presenta la relación. ¿Los dos? Sí, legal y presenta el documento. ¿Escrito mediante cual el licitante señale expresamente la naturaleza de su información si es confidencial? Legal y presenta documento, confidencial. Cuentes y mayores presenta el documento y es de naturaleza confidencial. Y por último, la documento y es de naturaleza confidencial. Legal y presenta el documento y es de naturaleza confidencial. ¿Los dos? dos empresas participantes presentan su documentación técnica y económica de manera completa para su revisión más adelante y posteriormente, en un momento más, esta es la manera que se puede conozcar el estatus de su documentación. Ambas empresas presentan la documentación distinta a la de las proposiciones técnica y económica, nada más que hacer la aclaración de que Grupo Legal y S.A. de C.B. en los documentos uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro y cinco, y también en seis, la persona que firma, firma como representante común de las empresas, no firma como representante legal del Grupo Legal y S.A.S.B., pero se nos sirven para sonar. La persona que firma el documento, el detalle que se está observando en este momento es que nada más está siendo notificado va a pasar a su revisión detallada. Si me gusta firmar, por favor, publicar los documentos. Gracias. 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 Gracias.